Me llevo pensando todo el día, voy ante la noche de pesas Y yo me voy a llevar ya tu fría, no te lo toques como en directa Me llevo pensando todo el día, voy ante la noche de pesas Si supieras cuanto tiempo esperado, lo que fue la emoción Aguantando, amanecer y llenando Estás lleno y acelerado, estoy en la llenao Y la cura es solo todo un beso Y yo me cansé de esperar, voy a salirte a buscar Yo no quiero ir más despacio, despacio Tampito para nadar, en el medio al mar De que siempre me la paso, te paso Imaginando como lo hace, como lo teica